ay perra ay que hermosa bella asi es ella, asi es la cuanita asi son entonces esto pues es como la ¿dónde se llama esto? micrófono si, micrófono es el micrófono que rollo ples ahorita nos dirigimos al rumbo de a la costerita porque quiero colocarle algo a la camioneta ya que llegue ahi, guacho wey me salio un pincho volcán aqui el volcán popocatepe le viene guango guacho jajaja por su puta maja queriéndome que arrancara un poquito negro y ahi me reventé wey me salio un chungo de sangre pero ni pedo yo por eso diré que acabo de comprar estas madres ay perra compre dos, uno para la mujer y otro para mi ay que hermosa bella asi es ella, asi es la cuanita asi son entonces vamos a ir a la costerita porque quiero enseñarles que voy a adaptar a la camioneta un cv para amigos traileros o hijos de traileros que me siguen mas o menos saben que es un radio con lo que se comunican los traileros es este si, aqui con esta hablas aqui me copio aqui de los traileros que atapan con la 2731 jajajaja si, ya hay chocada no lo juro que hay chocada quien fue el pendejo ah se con chocada yo aqui tambien vengo tengo un sentido contrario tengo un sentido contrario de frente bueno hijos de aqui le grabo rumbo para alla y como les dije le voy a dar unas cosas y voy a publicar unas cosas tambien pues a darle un nuevo video y un nuevo video aqui vamos viejones una parada de traileros vamos a colocar el cv aqui trae el trailer echando diesel hay mas y por ahí hay mas nada mas que por acá no comamos porque alla esta saturado de trailer aqui vamos a empezar a grabar vamos a colocar el cv y lo vamos a prender ya colocado lo vamos a prender ya tengo todas las conexiones aqui esta es la conexión para quedar la energía y esta es para quedar la antena alla esta la antenona es una antena no me acuerdo como me dijo mi jefe todo este equipo no es mio me lo regalo mi jefe entonces pues como voy a empezar tambien esto de la trailer pues me regalo y pues esta antena es una de las de las mejores si no por ahí me corrigen es de aceite si tiene deuda la voy a enseñar bien se puede quitar ahi le armé un cochinero para que quiera bien pongo para el cv y por aqui andamos aqui estan aquel es un kingor un kingor t680 y un volvo lo volvo casi no le hace muy bien pero pues esta perra esa cachuchita que trae con la luz esta algo ya ya vamos a colocar el cv porque lo voy a colocar lo quiero colocar para que ustedes vean ah la cachucha ahi esta ya para que ustedes vean si 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 ahorita ya que lo conecte o nos conteste un trailer por si y pues le echamos ahi una copia agarrando apuro vamos a ver que aqui ahorita la voy a colocar asi no mas sencillo no lo voy a reforzar bien porque luego lo voy a quitar entonces pues no mas si no mas para ahorita para el video vamos a colocar 2-3 nomas le voy a poner uno cinchillo por aqui le meto el cincho parece por aca hay que abrir uno mas a ver hay trailer sonido en en ganger te puse en cue ya casi empieza la temporada de todos los traileros en o coliadas ahi no queda justo Ahí está, hay que ver, acércate güey Pero ahí güey, aliviaré ¿Qué? No traje pinza para cortar esta Ah, pero te voy a poner la bala sin la casilla Esta mochilita Esa de anda a tirar dinero el viejo Sí, échale ahí por acá Esta monada de qué es güey No sé, pero él debe intentar o qué No sé No sé güey No sé qué hora sea Es una medalla No sé, pero ahí está en el cielo o para acá A ver Esa le van a search ¿Qué puedo creer? Está, qué es Si saben en los comentarios Oh, qué pendejo Si saben los comentarios Si saben cuál es, díganle en los comentarios Si saben de qué es esta madre Si saben los comentarios No hay que tirar la basura afuera Se me lengua la traba, perdón Ahí para que les explique cómo van conectados Esta va acá ¿Qué es la que manda? ¿Qué manda eso? Esa es la energía, güey Manda la energía Manda la energía Pero esta es la estrella impuesta Si no la agarra Y esta es para caer la señal La antena Esta es la antena Es un pedo, güey Es para como endervidor Este es la señal, carnal Andale La agarrando señal Un saludo para Luisito La agarrando señal La agarrando señal Ah, esta pichu que vea Esta loco El pedo es siempre El pedo es ponerla por contena Y aparte que tienes Una mano bien chiquita Vale madre Y Tengo que hacer La madre más por el frente Estaba bien prensado Ahí está Ya embonado ¿Qué le llama esto, güey? Micrófono Sí, es un micrófono Es el micrófono Marca Cobra El Civic tiene la marca Cobra 29 LTD Classic Ya está Un poco desgastado Porque pues Ya tiene rato Pero pues Ya está 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 El pedo no le ha puesto El pedo es la quitada ¿Cuánto se le ha puesto? No, hombre Yo le ha puesto Una, dos, tres, cuatro veces Cuando se me Descompuso la camisa Ah, ahorita le voy a hablar De él también Si no agarran, please Les fallé ¿Cuándo tiene grabando, güey? Por cierto 9 minutos Bueno Ya acabamos el video Nos escucha Valio pura Échale, échale ¿Me escuchas? Ay, a verga ¿Qué es esto, madre, güey? No sé Oye, madre, así Porque la comandante La agarramos y está Pensé que estaba haciendo chispa No está haciendo nada No agarran, la verga No, no, eso no Ah, la pellizcamos Alguien que sepa en inglés Que me ayude a regular esto Un paro Traductor, traductor No, soy un pendejo Para traducir todo Ojo, ojo Quieto ¿Qué le moví? ¿Qué le moví? ¿Quién? A ver, de repente Puntito, culero Es que está Madre, güey, no Échale 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 Échale, échale Bruno, equipo Échale 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 Es que Échale 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 a ver a ver después le puedo salir a ver que lo vamos a grabar a ver porque se escucha así no te acuerdes de grabar a ver le puede haber le echado a mandar si se escucha pero se escucha como que muy muy así así se escucha a ver a ver saludo para toda la banda que anda volando por las 5 a 7 un saludo para todos los que andamos hablando a los 5 a 7 saluditos y bendiciones para todos si me contestan pero no esta su cuchara puede ser porque no esta su cuchara no lo voy a apagar me preguntaran plebe porque hace días ven para aca juan juanito van a difundarle la morra me preguntaran porque hace días de uso de un estado que la camioneta iban a cambiar yo asignia algo perro para la camioneta es que la que vamos a identificar como tipo trailer tipo asi que esta alla pero me empezaron a salir a la camioneta alcance por unos capuchones la antena el cv como le dije ese equipo me lo regalo mi apaga y el uno que compre es eso y unas tiras que tengo atras de la edición o no que empezó hace 15 dias para aca wey con la camioneta wey empezó a apagar algo que se llama el internador que no se pues no pasa corriente a la pila y se descarga la pila y es un mes cuantas veces la mandaron a la como unas 3 o 4 veces y luego compre una pila pero tuve que mi mamá me sucede para descargarla encharco a su mamá por una pila y no era eso no era ni la pila era el internador pero no se checa pues y entonces pues como ya empezó a dar falla la camioneta pues ya no le quise meter mano de hecho ya tengo bien cochina la quería lavar a lo mejor en otro video le hago aquí hago un video de lavando la yuya con esto ah bueno casi no trae cachuchos viejones casi no para mi compa bicoli entonces pues esta es la camioneta la quise mostrar le quise grabar algo tengo amigos que son traileros y como les dije ayúdenme plebes a completar la meta de suscriptores si o no son 500 mil suscriptores se viene algo chico como les digo ayúdenme a llegar a 500 suscriptores voy a regalar 5 gorras 5 gorras con un logo perrón van a estar bien perra las marcas y a los 5 ganadores de esos gorras van a llegar a un cajoncito algo bien y pues como siempre al final de los videos se manda saludos el Juanito va a mandar saludos a quien? a mi compa José Regis alias el Toño un camarada de mi compa y el blog donde trabajan en 3 un compañero de trabajo que tenemos que nos apoya Machimba que nos apoya Machimba muchas gracias y también un saludo para nuestra amiga Yesta Salazar que nos apoya que nos comparte que siempre nos apoya cada vez que subo un video nos ponen en su historia de facebook y en whatsapp que apoyen apoyen y pues simplemente apoyenme y pues aquí terminamos este video un saludo para todos y esperen en el próximo video que también se viene bueno que lo vamos a grabar ahorita ¡Ánimo!